Como cada año, Martina Klein y su familia cuadran las agendas para poder disfrutar de unos días juntos antes de que termine el verano. Haciendo honor a la tradición, la modelo y su familia han escogido Ibiza como su destino. Con los rostros llenos de felicidad por comenzar esta etapa de descanso, Martina Klein llegaba al aeropuerto de la isla acompañada de Alex Correggia y sus hijos Erika, Pablo y Carla. Demostrando la buenísima relación que mantienen entre ellos, aprovechaban el tiempo de espera para conseguir un taxi charlando y sin parar de reír. Pablo, con los auriculares en el cuello, comprobaba su teléfono móvil cuando Carla les mostraba el suyo y todos se juntaban para admirar el contenido en la pantalla. Cada uno se encargó de cargar con su equipaje incluso la pequeña Erika, que llevaba su mochila a hombros. Sin duda alguna, la familia que ha formado la modelo no le tiene nada que envidiar al resto porque entre ellos se notaba el buen ambiente y el cariño que se ha ido formando con los años desde que el extenista y Martina decidieran comenzar su historia juntos.